Vamos a brevemente adelantar algo de esto que ocurrió, donde el presidente Novoa... Por él, ¿eh? ¿Qué tal eso así? Eh, por él, por él. Daniel Novoa. Tan buena que la Novoa. Daniel Novoa, no, no, no es Novoa, es Novoa. Ah, ok. Sí, 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 sí. Y ayer, bueno, todo comenzó con, se dio a conocer cuando varios narcoterroristas entonces se irrumpieron en un canal de televisión, de TC Televisión, y secuestraron a todo el que estaba ahí. En vivo. En vivo, en una transmisión, en vivo en Televisión Nacional y todo eso. Y luego entonces varios asesinatos y varios sucesos simultáneos que desestabilizaron, por supuesto, la tranquilidad y el orden de ese país. Según puede haber también ya los que atracaron en el canal, fueron apresados ayer mismo. Pero, ¿de dónde viene el conflicto? ¿De dónde viene el conflicto? Bueno, desde noviembre, hace dos meses atrás, el presidente comenzó una persecución contra los narcos y contra los gangueros y contra la mafia de Ecuador, ¿verdad que sí? Parecido a Nayibukele. A Nayibukele. Tomar el control de las cárceles, miren lo que pasó ayer con el canal de televisión, tomaron supermercados, tomaron universidades, sin piedad, secuestrando, de hecho, una amiga... Yo me voy más atrás, Chivato, esto comenzó con el asesinato del candidato presidencial. Ah, sí. Recuerdan ustedes. Bueno, la razón que dice... Y con el intento a la otra, a la diputada, era una alcaldesa que también lo sucedía al caballero que estaba en el puesto. Pero, ok, esos sucesos de narcotráfico son sucesos normales. Lo que te digo que el presidente, entonces, a raíz de eso, dijo, ah, ustedes van a... Vamos a hacer como Nayibukele, vamos a darle duro a la mano. La respuesta del asesinato del candidato presidencial fue que se empantalonó el tipo y dijo, vamos a... En noviembre, en noviembre, ahora, tiró hasta tu decreto. El decreto 111, algo así, ¿eh? Entonces, entonces, ¿qué dijeron los delincuentes? Ah, pues tú, espérate, vamos entonces a matarnos entre dos. Entonces, comenzaron a secuestrar personas. De hecho, una amiga de mi familia... ¿Vive en Ecuador? Es ecuatoriana. Ok. Está de vacaciones en Ecuador, pero no vive allá. Sino que es de ella, pero no vive, sino su familia. Y la secuestraron a ella, su familia, y pedían 100 mil dólares como rescate. Dios mío. Pedían 100 mil dólares como rescate, sino que asumían la consecuencia con su hija. ¿Y cómo entonces lograron salir de ella? No, todavía no han salido, sino que ella textea. Ah, ok. Todavía está secuestrada. Ella textea. De mi madre. De un pronto así, escribe como la situación, minuto a minuto. Estamos vivos, piden tanto. Esto que el otro, Ecuador está ahora mismo, ahora mismo Ecuador está dominado, por la mafia, por el narcotráfico, a raíz de... Aunque el presidente declaró de estado de excepción y dijo que lo quería vivo o muerto, perdieron la clase, lo pusieron virtual. Los transportes están detenidos. La prioridad debe ser la seguridad y salvaguardar la vida de los ciudadanos ecuatorianos, obviamente. De parte de las autoridades, ya tienen el mandato directo por parte de la presidencia para que las Fuerzas Armadas no retrocedan ni negocien de ninguna manera con terroristas. Y en el caso de ayer, ya al menos ocho personas fallecidas, dos heridas, dentro de ellos... ¿Diezas ya? ¿Diezas? Se han muerto, Juan. Ah, bueno, se murieron los dos que estaban heridos entonces. Sí, porque eran ocho fallecidas al instante y dos personas gravemente heridas. ¡Van diez, van diez! Entonces, apresados los del canal de televisión, esto sucedió en la ciudad costera de Guayaquil. Y por allá entonces, los que se encontraron en el canal de televisión ya están apresados. También los de las cárceles, ya lo que tenían el cuerpo de seguridad carcelaria en Cañonado y toda esa gente, ya fueron sometidos también y la cosa se está poniendo color de hormiga gastada. Hubo un suceso que fue el escape de uno de los narcos de una de las cárceles de allá. Entonces, mira, comparando... Dos. Dos. Comparando esa situación que está viviendo el Ecuador con El Salvador, allí Bukele cambió el sistema completo porque tú sabes que independientemente de eso se hace en combinación con las autoridades, cuando se hacen esos tipos de escape. Sí, pero el narco que escapó era Adolfo Macías, que estaba condenado a 34 años por narcotráfico, que es el jefe de la banda Los Choneros, me parece que se llama, esa banda criminal de Ecuador, o sea, Adolfo Macías, que era el jefe de esa banda condenado, cuando se escapó, o sea, es que empezó el disturbio en el lugar, porque esos tígeres tienen 70 mil delincuentes al lado de ellos y afuera que hacen lo que ellos digan. Entonces, ¿qué dijo el jefe policial? Dijo, somos más que ustedes, pues más que ustedes los busquen. Nosotros somos más policiales que delincuentes. De hecho, la población, la que no es delincuente, se va a poner en contra de ustedes. Lo van a poner. Es mejor que paren la vaina. Y le vamos a dar armas a los civiles también. Armar civiles porque se quieren unir a las fuerzas armadas para poder, entonces, enfrentar. Poder arrestar esto. Pero entonces ellos lo hicieron al revés, porque entonces esto va a traer daños colaterales. Y los civiles inocentes que van a morir ahí. Porque Bukele hizo eso mismo, pero lo hizo antes de que se armara la revuelta. Bueno, lamentablemente, ya el lío está. ¿Pero qué está pasando? El lío está, entonces ya lo que se busca. Cuando tú tienes un problema encima, lo que tú no puedes pensar es el problema. Echa para adelante. Echa para adelante, enfrentar el problema. Resolución del problema, más nada. Buscar la solución al problema. Entonces, para que la Cruz llegue a tu casa, por lo menos que tú tengas un pincho para tú dar para atrás. Bueno, a mí lo que no me gusta, Gordi, de esto es, como le llaman a este estado de excepción, de hecho, el antiguo presidente, creo que era Guillermo Lazo, el que estaba antes de Daniel Novoa, que puso un estado de excepción por 60 días. Entonces, los tigres lo que se pusieron fue más reverde. A ellos decidieron que no negocien con delincuentes, que ellos, cuando estamos hablando de 60 grupos de mafias que hay alrededor en Ecuador. Que vayan matando uno a uno. No, que es el problema, o sea, es el problema. Es muy grande. Tú no puedes decirle a ellos, no, nosotros vamos a matar a ustedes, porque van a empezar a hacer con los civiles. Lo primero, con un estado de excepción, un conflicto armado por 60 días, eso es una carnicería, hermano. Claro que sí. Hay que buscar la manera de intervención hasta internacional para eso. Bueno, bueno, ¿qué dice nuestra audiencia brevemente? Un par de llamadas ahí de conocedores del caso también. ¿Qué opinión le merece esto que está ocurriendo en Ecuador, este país suramericano? Qué pena, no me da, que esos países siempre han sufrido a través de los años lo que es Ecuador. Salvador, gracias a Dios encontró a Nayib Bukele. Brasil. Pero esos países siempre han tenido esos conflictos. Argentina ahora, y siempre unos ejércitos paralelos a las fuerzas armadas. Un izquierdismo. Buenos días. El mismo Perú hace unos meses. Hola. Mi opinión en cuanto a este caso hoy, es que si no aplican la ley que está haciendo Bukele, va a seguir lo mismo. Bueno, hermano, por eso que lo tiene que estar revolteado, porque quiere aplicar la ley de Bukele. Buenos días. ¿Qué hacemos? Buen día, buen día. Hola. Dímelo. También, yo estaba viendo ahí en noticias, como que ellos cogieron escuelas y estaban lastimando estudiantes, hubo estudiantes que murieron también. Claro, hermano. El presidente de Japón, el señor que hizo Bukele, que fue, ustedes me matan a una gente en la calle, los presos de ustedes van a durar un día más incómodo. Pero, ¿y cómo? Si tienen la cárcel controlada. Pero, ¿se puede? Al final, las autoridades son... Se puede, porque ellos son machos. Claro, claro. Buenos días, Freddy. La gente está muy equivocada con eso de que hagan las leyes que hace Bukele. No sé si fue aquí que lo dijeron o dónde fue que lo escuché. Bukele la tenía fácil, porque esos delincuentes están todos identificados. Las maras. Claro, los maras. Con sus cosas. En otros países no es así. Para tú identificar a un delincuente, tú tienes que estar seguro de que ese tipo es un delincuente. Sí, pero ya esos grupos están identificados también. En el caso del presidente de Ecuador, claro que sí. ¿Dale el nuevo? Exactamente. Él hizo un comunicado público, o sea, a una audiencia, donde él mencionó directamente a esas bandas que él está atacando. Los choneros. Buenos días. Tienen apadrinamiento del narco. Claro. Hello. Hello. Hola. Buenos días. Buenas, buenas. Por fin me comunico con ustedes. Me alegro. Bien, bien, bien. Bienvenido, bienvenido. Yo le voy a dar una gran opinión sobre eso. Yo soy venezolano. Yo conozco toda esa zona. Y es difícil que él pueda hacer lo que está haciendo Bukele. ¿Sabes por qué? Porque ahí no nada más está una mafia peruana. Perdón, ecuatoriana. Ahí está Perú, Colombia. Ahí hay una mafia grande. ¿En Ecuador? Es muy difícil que la controlen. Inclusive, los que atentaron contra el candidato presidencial, ¿eran colombianos? Me parece que eran. Sí, es una mafia grande que ustedes no tienen ni idea. La cantidad de armas, granadas, la mafia tan grande que hay ahí. Es muy difícil compararla con lo que hizo Bukele. Ahí le va a costar más. O sea, recuerda que hay 60 grupos mafiosos en Ecuador. Sí, pero también tiene que unir que eso se une con Perú, con Colombia. ¿Entiendes? Es muy difícil. Es más difícil hacerlo. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Jesús. Jesús, un placer. Le llaman Jesús. ¿Jesús qué? ¿Jesús Chávez? Jesús venezolano. El venezolano. Lo escucho desde que estoy aquí. Tengo más de siete años escuchándolo. Guau, gracias a Jesús. Jesús, dime una cosa. ¿Y qué esperas tú como ciudadano venezolano que ocurra en tu país, por ejemplo, que ya ha transcurrido los años y todavía sigue lo mismo? Bueno, mi opinión, porque hay mucha gente que me dice eso, que ya se está arreglando Venezuela. Yo tengo a mi madre allá, a mi familia. Y eso no está fácil, eso no es como la gente lo pinta. Que eso, hasta que no salga Maduro, hasta que no salgan esa gente, Venezuela sigue igual. ¡Muerte a Maduro! La administración va a seguir siendo la misma si la cabeza tiene problemas. Sí, mire, en Venezuela ahorita se está viviendo algo, que allá hay Ferrari, hay dinero, que la gente dice, oye, pero ¿quién lo tiene? Lo tiene la gente que está con el gobierno. Exacto. ¿Y hay tarjeta patria para el pueblo allá? ¿Y? Hay tarjeta patria para el pueblo allá. ¿Cómo así? La tarjeta de ayuda para el pueblo, para todo el mundo. No, ¿cuál ayuda? En Venezuela no hay ayuda para nadie. Gracias. Eso está tan mal allá, que usted se queda en una calle acidentado, que le ha pasado a mi familia. Y la policía te roba y te quita dinero en vez de ayudar. ¡La policía! ¡Dios mío! ¡Oye, muerto a Maduro! Jesús, gracias. Te saquean. Jesús, Jesús. Mira, lo que pasa en Ecuador con el narcotráfico es natural, porque siempre, Ecuador históricamente, en materia del narcotráfico, ha sido cuna del narcotráfico. La pasta de coca se producía allá, cuando no se produjo, porque la pasta de coca se producía allá en... Sí. Sí, pero no era cuna del narcotráfico. Oye, era cuna del suplido, por no de narco. Pero es cuna del narcotráfico, porque hacía la materia prima que los narcotráficos necesitaban. ¿Cómo que se entiende cuna del narcotráfico cuando los narcotráficos nacen? Cuna del narcotráfico en Colombia. Oye, e incluso, oye, bueno, es mi punto de vista. Adelante, maestro. Es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los narcos siempre se han suplido del producto que se llama pasta de coca, donde se procesaba. En Perú y Bolivia. Y Ecuador, ya cuando el colombiano aprende a procesar, aprende a cocinar la coca, empieza a sembrarla en las montañas de Colombia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la hoja de coca, la mata de cocaína, degusta el frío. Entonces, ahí aprendieron a procesar y se hicieron comerciantes, se hicieron la cuna más grande. Pero la cuna del narcotráfico nace en Ecuador. En Colombia, maestro. Buenos días. Hola. Gordi, todavía aquí estamos bien. No se imagina, nosotros con un par de bandas así aquí, con la gloriosa policía que tenemos. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Muchachos, pero Dios libre. Hermano, hermano, mira, mira, mira. Déjame decirte que se está trabajando. Cuando, inclusive, estuve conversando con el subdirector nacional de la policía. ¿Cómo? El licenciado Juan Heriberto Guzmán Badía, nuestro hermano. Ah, claro que sí. Un abrazo. Y la transformación que trae la policía. Y me gusta algo muchísimo. Está involucrando, por ejemplo, influencers, personalidades del ámbito frangolero. Adolio, lo vi ayer ahí. Claro, Bolín. Haciendo un llamado. A todos los muchachos, están involucrándolo ahí. Me llamaron. Y precisamente para hoy miércoles, disculpa que te interrumpa. Para hoy miércoles, a partir de las 10 de la mañana, están haciendo la convocatoria oficial en Santo Domingo para que, si tú quieres formar parte de la Policía Nacional Dominicana, puedas enlistarte en este cuerpo de la policía hoy. Y me gusta eso, que yo vi ayer un video de Adolio y no sabía de Bolín. Pero está chulo eso, porque la gente tiene que unirse para la nueva reforma policial que viene ya en un 70% avanzada. Guau, guau, guau. De plátano. De reforma. Mira, una sugerencia muy personal. La reforma policial la pedimos de corazón, muy bien, muy chévere. Pero primero, queremos nosotros como ciudadanos empezar a reformarnos nosotros con el respeto a las autoridades. ¿Entiendes? No, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué fue lo que pasó con la perversa, Chachones, ayer? Cuéntenos. Ella estuvo en contronazo con una joven llamada Charina Ortega. Tuvo un pleito con ella. Aquí creo que la perversa... Bueno, según me fue por agresión física. Parece que le voló, le entró, le dio a la perversa. Entonces, la detuvieron, fue detenida. Tuvo que comparecer allá ante la fiscalía por este rebus. Claro que sí. Posteriormente fue entonces liberada, pero... Eso fue un problema de calle. Aparentemente va a tener que volver. Es lo que tengo entendido. La perversa y es que los urbanos cuando no están presos lo están buscando. Hasta una orden de arresto contra ella, contra la perversa, por eso tuvo que ir. Entonces, Denise Michel, que se llama la perversa, que tuvo este problema. Entonces, dice que tiene que comparecer luego de su libertad a fines de conciliar. Pero conciliar que sí fue un problema y se fajan y ya se fajan. ¿Qué es lo que hay que joder? ¿Dándole bella para la fiscalía? ¿Va a ponerse mujer o qué ahora? ¿Y por qué aquí le dan tanta larga a las cosas y que tienen que volver, que reenviaron, qué sé yo cuánto? ¿Por qué esa van? ¿Y saben que los abogados tienen que buscarse a los chelitos? Pero resuelvan de una vez, porque aquí hay poco tiempo y muchos casos. Entonces, viven con una reenviadera y... Las causas se reenvían por múltiples causas, valga la redundancia. Porque si, por ejemplo, yo te estoy demandando a ti y yo voy y tú no compareces, hay que reenviar la causa. ¿Por qué tú no estás ahí? ¿Me entiendes? Por falta de un documento, hay gente de ratrero que deja la cédula. Ah, mi defendido no se le pidió su documento de identidad. Ratrería muchas cosas. Eso mismo que dice Ari, falta de documentación, falta de evidencia, comparecencia de las personas. También, a veces... Falta de papeleo, cosas que exigió el juez o que faltan. Exactamente. Pero que eso es mucha ratrería. A veces un casito, ve el caso de nosotros, rodamos pilas y eso era cada rato. Reenviado para tres meses, para vaina, salgan de eso de una vez. Si usted tiene una documentación a mano, vamos a darle... Por eso que las cárceles están llenas de preventivo aquí. Porque entonces, en lo que están averiguando y los jueces y la justicia y los abogados, ahí se pasa un año y dos años y reenviando y reenviando. Y una gente que al final es inocente, dura dos años privado de libertad. ¿Y quién le compensa a esa persona esos dos años que perdió? Por eso yo digo que el código penal, el código procesal penal debe de cambiarse. Y usted es inocente hasta que se muestre lo contrario y usted debe estar en su casa. Bueno, bueno, rodando caliente las redes. El caso del niño, un niño eso de la calle que supuestamente es un seguridad de Aguaramol en Santo Domingo. Lo cortó, lo metió a dique. Pero... Lo cortó. Pero... Pero... ¿Dónde eso carajito? ¿Usted ve esos carajitos que tú te metes por el autoservicio de Magdorana, por ejemplo? Y están ahí percibiendo y embromando. A deshora en la noche, a todas horas. Hay algunos que te escupen el cristal. Claro que sí. Y se te pegan. ¿No te ha pasado que se te pegan? Ha acabado de la va de vehículo también y viven ahí. Entonces, ¿qué se hace con esos niños? Entonces, ahora aparecen defensores cuando vecinos del área y compañeros han dicho que esos muchachitos... Roban, drogan... Y maestro, que rompieron el cristal, le han roto cristal al vehículo y todo. Y se meten a robar a casas que están a los alrededores por ahí. Hubo uno que me ofendió a mí cuando yo andaba en la ecológica. Pero estamos hablando del caso del chamaquito de Aguaramol. Sí, sí. Sí, pero te estoy diciendo, poniéndote el ejemplo, abundando sobre el tema, que cómo ellos actúan los chamaquitos. Claro. Que se ganan las cosas. Uno me pidió a mí, don, déme 100 pesos. No, no, doña, déme 100 pesos. Porque me vio el cabello largo. No, pero yo soy un hombre. No, usted es una mujer y déme 150 horas. Oye. Sí, porque me vio el cabello largo. Entonces, esto justifica, aquí mi compañero diciendo, que en seguridad, pues más malo que sea el muchacho, le mete una trompa. Ah, porque a llorar. ¿Tú sabes por qué? ¿Eso lo justifica? No, espérate. ¿Tú sabes por qué? ¿La sangre, botón? Porque espérate, espérate, espérate. Lo justifica porque es un carajito, entonces, ya que no tiene... Eh... Compte. Domicilio. Domicilio, componte, familia ni nada. El cabello que vive todos los días, va a neciar, el tipo está ahí de seguridad para cuidar, ya rompió un cristal, ya se está metiendo a robar a algunos establecimientos, le roba a los vehículos también. ¿Quién dijo eso? Ellos, tú no leíste, pues, es que te lo he leído. Esa es la palabra de ellos contra la de Inigo. Claro que sí. Todo el mundo en el maltrato. Testigos han dicho de que ese carajito es una zozobra. Y según las informaciones... Y varios muchachitos. Según las informaciones, él, anteriormente a que le diera la trompa, el muchachito había lanzado piedras a la plaza porque seguridad... Por él ir a neciar a la plaza y a pedir y a molestar a las personas que están ahí, de manera violenta, el seguridad no lo quería dejar entrar. ¿Y cuál es el trabajo de seguridad? Cuando tú contratas seguridad, ¿para qué? Para que te cuide lo tuyo y te defienda. Para preservar... Y salvar, guarde tu vida y todo lo que tú tienes ahí. Y la estructura. Claro. Aquí hay en torno tuyo. Hasta el ratón cuando se acorre a la briga. Por eso me digo, así que... No soy ese niño, soy infelicito. No, ay, infelicito ahora. ¿Y por qué Conani no hace una redada y recoge todos esos carajitos que están... Eso, eh. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora apuesto que aparece la justicia. Y vamos a hablar. ¿Te ha pasado caso tú con esos chamajitos pedigüeños, necios, zozobritas de la calle? Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Sí, dímelo, mi hermano. Sí, que va a ser que... Pero ahí no... ¿Sabes qué carajito de tres? ¿Estás quedando matando? ¿Cómo gira el Paraná? ¿Oíste, Ari? ¿Oíste? No, no, a ti. ¿Fue a ti? ¿A mí? A ti, chivato. A ti, chivato. Ah, entonces, ¿le justifica que un hombre le dé un niño, verdad? ¿Y entonces, justifica que un niño mate una gente de vuelta? ¿Cómo va a ser, calo rato? ¿Cuándo? ¡Ah, calo rato! ¿Cuándo, niño? ¿Cuándo te ha visto pedigüeños, man? Y atracan y roban. A propósito de eso, los niños que están en la madrugada por los lados del central, por ahí, andan hasta con puñalitos. Eso hizo malo, eso. ¡Helo! Es el problema, ahora, eh. ¡Helo! ¡Helo! ¡Ey! Hola, Martín, por aquí. Martín. Hablando de esa entrada que dijo Ari, a mí me pasó uno en esa entrada, saliendo de mi herida, cenando, y uno chamaquito me decía, si no, yo estoy en el parqueo de atrás, y yo pidiendo ahí con un cuchillo en la cintura. En la mano. Yo tuve que darle 100 pesos, nada más para no tener problema con el muchacho. ¡Dale un flotazo! ¡Ay, chivato! ¿Tú por qué vienes de la calle también, pendejo? Me ha pasado, no a mí, me ha pasado que he tenido que presenciar, cuando ellos andan, mira, y les saco este, qué sé yo qué, lo mismo que venden las flores, andan con sus puñalitos. Claro, con su flequina. Y de manera obligatoria. Yo duré una semana pidiendo, yo, duré una semana pidiendo, y nunca tuve que recorrer a eso. Si tú vas más humilde, más te dan, ¿qué pasa? ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Yo hice 6-7. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Te voy a hacer una pregunta, no te vayas, mi amor. Supongamos el escenario de que ese niño es huérfano, ¿quién es que tú entiendes que tiene que apoderarse de ese niño? Y tomárgate en el asunto antes que pase una desgracia, porque atento a muchachos, está haciendo de todo. Con ánimo. ¡Gracias! Ah, no, 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 ningún conani. Algún tutor debe tener. Hermano. Algún tutor debe tener. Mira, para esa seguridad reaccionar de esa forma, ya tuvo que... Sacarse de sus caballos. No, 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 usted no lo conoce. Claro. Hay gente que se saca de su casilla por nada. Buenos días, Chivas, todo lo tuyo es la contraria. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenas! ¡Buenos días! Cafetería Lidia en Moca. Hay unos chamaquitos afuera. Yo sé cuál es. Siendo cliente, yo me encojoné, que yo vi que seguridad le entró, porque tiran piedras, los clientes y toda la vaina. Y siendo cliente, yo iba a salir a darle también. Está bien dado. A conani que haga su trabajo y ya, y nos recoja todo. ¡Bien! ¡Ah, también! ¿Estás de acuerdo con la violencia? No, porque David conoce esa cafetería en Moca. Yo la conozco. ¡Ay, David, ¿sabes tú? Yo sé todo y más que tú. ¡Buenos días, buenos días! ¡Hola! Este hombre... Ah, sí, sí, sí. Ah, por el día... Ya, porque hay que dar las evidencias de esos tigueritos con los votores que son antiguos guantes y naciendo en todos lados. ¡Ah! ¡También! Hay que tomar el cajeta en el asunto. Eso está haciendo demasiado ruido. Tendo que son menores, lo estamos dejando así. Sí, entonces estamos criando, estamos nosotros criando y dándole permiso a nuevos delincuenticos. ¿Tú ves cómo son? Ese es el problema. La legalidad menor está siendo protegida por la justicia. Sí, vato, pero Marca, ponte en serio. Entonces, tú ves cómo son. O sea, tú estás a favor y en contra. No, no, no. No, no, no. ¡Defínete! Yo no puedo estar tibio. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo que sean delincuenticos, pero tampoco estoy de acuerdo que les den golpes. Eso está mal. Está bien. Después viene el papá, un tío, le mete una puñalada en seguridad. Déjame pintarte este escenario. Pinta, Picasso, dale. Bien, tú tienes un negocio en Pekín, vamos a poner. Y en ese negocio tuyo, los clientes empiezan a quejarse de que los carajitos viven pidiendo lo que ellos están comprando y comiendo. Y que cada vez que parquean un vehículo, los carajitos van y les roban un espejo. Una cosa. Al final, y después cuando tú lo quieres echar, el chamaquito, esos chamaquitos te tiran pedra a tu negocio. Ah, no, le caigo trompado. Y te rompen los cristales. ¡Gracias, chivota! ¡Gracias, chivota! ¡Eso fue lo que hizo el tipo ayer! ¡Eso fue! Ah, no, todo mal. Si fuera yo, pero el problema no fue que él no fue dueño de Ágora que salió. No, porque ahí está. Es que le pagan para eso, bárbaro. ¡Hello! Ah, no, yo soy cerrado. ¡Hola! 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 Hermano. Hermano. Bueno, hermano. Cerró porque tú burlados de ahí. ¡Hello! Hermano se protege. ¡Hello! ¡Buen día, Diego! ¡Dieti! ¡Dieti! La vaina. Gracias, corazón. Mira, dice Tony. Saludos, Ari. Adoro mi país. Pero esos carajitos de la calle son unos malditos. Me rayaron la guagua en diciembre porque no les di nada. Andaban con el cuchillito, con el que yo te digo, con el cabrito. Y con Ani que se encarga de ellos. Si me hacen eso a mí. ¿Qué tú haces? Le entro a Tamaná. Porque sí, pues si anda un cuchillo y yo le entro a Tamaná. Tú tengo un medio de comunicación. A mí no me importa. Yo le entro porque son unos carajitos delincuentes. Entonces vamos a permitirle esto porque son menores de edad. Ahí va, nos va a seguir. Si te lo rayan a ti. Por eso es que andan atracando. Y eso es lo que andan haciendo y deshaciendo. Si te lo rayan a ti. Hay un fracaso. Señores, por el domínico americano, dan las mujeres con wifi de noche por ahí. Yo iba con un compadre mío y cuatro pedigüeños haitianos. Oh. Oye, ahí nos pidieron cuatro a nosotros. Y uno dijo, si no me da nada, te voy a rayar la guagua. Y el compadre mío tuvo que sacar la morena, la tabla. Ah, no sacó. Atrévase uno. Si son haitianos hay que matar. No, oye, porque tengo un medio de comunicación. Ah, bueno. ¿Tú es que uno es bueno? Buenos días. Buenos días. Adelante. Bueno, Curiel. Yo veo gente ahí, siempre, en el parque de dos monos, frente a otra. Ajá. Ellos duermen dorando de los monos. Oye, ¿qué duermen? Usted no ha ido a dar. Ellos no tienen familia, la mayoría no tienen familia, uno, uno, sino por ahí. Son de abajo, son de abajo. Y busquen tiempo atrás, cuando uno de ellos le partió la cabeza a una chica para quitarle la partera. ¿Qué? Velo ahí. Velo ahí, chivato. Ah, pero no dice que duerme bien. Nadie dice nada. Cuando pasan estos, ellos le dan a la persona, lo atrasan, nadie lo entiende. Pero cuando alguien le dan tu pulgazo, ya sale todo el mundo. Ay, qué abusador. Y peor aún, a grabar, more. Sí, ir grabando, dices tú. Él está haciendo su trabajo, porque para eso le están pagando. ¿Ale están pagando para que agregue al niño? No, para que cuide el lugar. Para que cuide el lugar y que cuide los que van a comprar el lugar también. Bueno. Porque entonces, ¿qué pasa? Que eso, eso, si son permisivos con esos carajitos, ya yo no voy a Ágora. ¿Para qué yo voy a ir? Para que me roben, para que me estén pidiendo, para que me maltraten. Claro. ¿Por qué entonces los dueños no llaman a una unidad de policía? Mira, que hay unos niños todos los días pidiendo. ¿Y para qué? Para que se lo lleven y lo suelten a la esquina siguiente, que es lo que hace la policía. Por parte de la autoridad. Porque aquí no hay una correccional. Aquí, en Pastor Bellavista. ¿Ahí hay una? Al lado del PlayStation Ball, me parece. Claro, ahí hay una. Y se fugan cada rato. ¿Es verdad? Y hasta mataron a un niño ahí. ¿Qué? El año pasado. El año pasado, está ahí la noticia. Claro, mira la noticia. Y ahí, en esa paz que se vive ahí. ¿Y dónde es que tú vives, chivato? Que tú no sabes eso. ¿En cuál pasa? Bueno, bueno, recuerda, hipermedo. Los hijos de tutas. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.